Señoras y señores, la sección más esperada de la semana. Eso. ¡Rubio Copián! ¡Atento! ¡Anota por lo rico ya en tu productora! Señoras y señores, aquí comienza... ¡El Carabajé Corte! Nuestra primera participación... Tenía guardado... Ah, bueno, nada. Comí pan con huevo. Sí, comí pan con huevo también. Anda, bueno. Ah, sí, te hemos sentido. ¡El tatacataca, el mensallito! Señoras y señores, nuestra primera artista... ...vende sábanas en el barrio May. Y no solo las vende, también tiene el servicio de... ¡Lavado! Y planchado. Una de las mujeres más queridas de la comedia nacional... Es verdad. ...la rompió en el mué. Y cuando pensaba que era su año, vino la pandemia. Oye, caí. ¡Canta Cueca Brava! ¡Canta Cueca Brava! ¿Qué me decís? ¡Baila twerking! 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 La gente me señala, me apunta con el dedo. ¡Baila twerking! Cuídales agobia, ¿por qué será? Yo no tengo la culpa, mis circunstancias necesitan, mi destino es el que yo decido, el que yo elijo para mí. ¿Y mi secreto? ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré. ¿A quién le importa? Yo no siento señores del jurado que están allá en el switch, que más encima a esta altura van a estar terribles cocidos. Yo sé quién fue. ¿Quién fue? El amargo que tenemos. Amargo, 100% cacao. No, no sigue eliminando a nuestros artistas. Ya. Acá. Nacho. Vamos a ir con nuestro siguiente participante en este fiesta karaoke cóctel. Espérame, me tengo que poner el gorro. Anda a poner el gorro. Señoras y señores, se viene un artista. Increíble. Ahora yo voy a ponerme el gorro. Este es el gorro. Es un hombre increíble, de una trayectoria impresionante. Nacho lo mandó y se cambió de camisa. Pero no de desodorante. Lo tenemos acá esta noche. Un hombre querido de este joven. Yo era su seguidora cuando era DJ Billy. Hasta que llegó DJ Bola. Tristes. Bola es triste. Sí. Señoras y señores. Aquí, mira. Caballero. Caballero. Le toca cantar. Te está preparando. Un gorrito. Te está como concentrando. Nacho. En este escenario de cóctel dejamos a... Juan Pablo Saez. Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. Le pega, le pega, le pega. No sé luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar. Y de quien menos se enamora. Eso es porque mi alma llora. Y ya no puedo más. Ya no puedo más. Siempre se repite la misma historia. Ya no puedo más. Y ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una novia. Vivir así es morir de amor. Por amor, por amor, tengo en alma herida. Por amor, no quiero más vida que su vida. Me da un cordillón. Esto lo quiero dedicar a todas las parejas de enamorados. Pero en especial a esos que están solos. Porque el 14 de febrero es una fecha cruel para todo aquel que se separó en pandemia o que está distanciado de la pareja. Así que esta canción se la acabo de dedicar a todas ellas que están solas ahora. A ellos no. Pero con el respeto, no me cabe duda, lo que voy a decir ahora. El mejor actor de Chile. Sí, Nacho. Pero de Chile Chico. Las últimas dos cuadras que quedan al final de Chile Chico. Un gran saludo a Chile Chico. Juan Pablo, ¿cómo te toma esto? ¿Cuál de todas las cosas? Que te hayan tocado la corneta. No, mira, yo dejé que las chicas de producción eligieran cualquier tema. Me cayó el tema, un tema muy difícil. Te lo sabías perfecto. No me lo sabía tanto, pero lo canté con toda la pasión interpretativa del amor. Y haciéndole un pequeño guiño a todos esos baladistas italianos como es Franco Simone, Ricardo Cochanti, Humberto Otossi. Y Gianluca Grignani. No, no, yo le hice, si vies, yo no hice una imitación de Camilo. Yo hice una versión más raspada de la voz de Camilo. Raspada. Sí. Raspada. Y congestionada en el suelo. Y falagas. Nacho. Ya, vamos con la próxima. Vamos a ir con nuestra siguiente participante. Ay, ¿quién viene ahora? Es que en qué momento nos ponemos el gorro. Sí. De cuenta el tiro. Es una mujer maravillosa. Preciosa. TikToker. La más famosa de este país. Ay, no. Una mujer que lee todos los WhatsApp. Y lo responde ella. Es tan bacán que tiene asistente para responder WhatsApp. Saludos a él. Tiene secretario personal. Ahí llegó su secretario. Besos. Su seremis. Que no anda de vacaciones. Llegó su seremis. Es verdad. Sí. Tiene una amiga particular. ¿Qué hace? Y ve. En este escenario. De karaoke cóctel. Dejamos a la hermosa, la preciosa, la talentosa. ¡Sofi Muñoz! ¡Vamos, Sofi! ¡Canta a los auténticos decadentes! Acá. En la red. Oye, pero después de estos tremendos artistas. Vamos a ayudar. ¿Se escuchó ese imágenes? ¿Se escuchó ese imágenes? ¿Se escuchó ese imágenes? Y el nuevo tema era la difícil solución. En un nuevo tema difícil de mi vida. Estaba esterefada en la pared. Y aguantando las piñas de mi familia. Yo no quería nada normal. No me gustaban los horarios frías. Mi espíritu redonde se reía. Del dinero, del lujo, del confort. Ni siquiera revelación. Yo sé que quiero en esta vida. Voy a seguir mi volación. Será la luz para mi pecho y la comida. Porque yo no quiero nadar. No quiero estudiar. No me quiero casar. Quiero tocar la guitarra todo el día. Y que la gente se enamore de mi voz. Porque yo no quiero trabajar. No quiero estudiar. No me quiero casar. Y en la cabeza tenía la voz. Quiero ser nada como lo de la voz. Mejor que te afeites. Mejor que me amantes. Mejor que la unidad. Ya me cansé de vivir. La tuvieron toda la semana practicando esta canción. Y le tocan la chicharra. No era su trono. No estoy de acuerdo. No me cabe duda. Muy chillona pa. Ha sido la mejor presentación. Debe fascinado decir. La única en que Sofi lo ha hecho mal. O sea, no. Lo ha hecho bien. Y le tocan la trompeta. ¿Quién está arriba? Es 100% amargo. Ahí está. O sea. Bueno.